Acompañado del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, pidió al Congreso la moción de confianza con el fin de hacerle frente a los grupos radicales que no respaldan la reforma educativa que promueve la rama ejecutiva. De esta forma, el gabinete aludió a las críticas contra la ley de carrera magisterial rechazada por varios sindicatos de maestros estatales que promovieron una larga huelga indefinida. Seamos conscientes también que esta crucial reforma está siendo amenazada por grupos radicales vinculados a los capítulos más despreciables de nuestra historia. Si el Congreso no otorga la confianza a Zavala, todos los ministros deberán presentar su renuncia, aunque la Constitución peruana da al Ejecutivo la facultad de cerrar el Congreso y convocar nuevas elecciones legislativas si dos gabinetes son censurados por el Parlamento. Gracias.